Bueno, vamos a dar conceptos básicos de estadística. Cuando nosotros queremos estudiar el comportamiento de algún caso, de algún tema que nos interesa, tenemos que hacer un estudio sobre el mismo y para ello necesitamos conocer una serie de datos, conocer una serie de variables, conocer una serie de definiciones, de conceptos, que nos ayuden a establecer el objetivo principal, que es obtener información sobre cualquier cosa. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos alumnos se han aprobado en el instituto, pues tengo que, obviamente, coger una serie de datos y hacer una serie de estudios. Todo esto lo hace la estadística. La estadística es una rama de las matemáticas que es bastante importante y extensa, por otro lado. Yo voy a daros unos conceptos básicos en este primer vídeo sobre la estadística. El primer concepto va a ser la población, como veis aquí. La población, digamos que es el conjunto total de individuos que nosotros, de elementos que nosotros nos interesa o es objeto de estudio. Si yo, por ejemplo, todo lo adecugo al instituto, pues sería el número de alumnos que tiene el instituto. Individuo. Individuo, pues sería cada uno de los elementos que forman la población. Es decir, si el instituto tiene 500 alumnos, pues los individuos son los 500 alumnos, cada uno de ellos. Luego, puede ser que nosotros podamos tener una población que sea el conjunto de la población española. Entonces, hacer un estudio a cada uno de los españoles sería algo muy costoso y muy laborioso. Incluso que hay muchos que serían viables. Por lo tanto, lo que hacemos es coger una muestra. Una muestra es un pequeño conjunto o subconjunto, más bien dicho, de la población. Es decir, si yo estoy en el instituto viendo cuántas personas han aprobado matemáticas, pues entonces verdaderamente estoy cogiendo un subconjunto de toda la población. Una parte pequeña de la población. Tenemos lo que se llama caracteres. Caracteres son los aspectos que nosotros queremos evaluar, que queremos estudiar. ¿Quién tiene los ojos azules? ¿Quién tiene 15 años? Esos son caracteres. Bueno, la variable estadística es muy importante que la sepáis. Porque las variables estadísticas se miden en dos, en cuantitativas y cualitativas. Empiezo por las cualitativas. La cualitativa es toda aquella variable que no se puede cuantificar. Por ejemplo, si tienen ojos azules o verdes. Si el pelo es rubio o moreno. Eso no se puede cuantificar. Es decir, si tiene el pelo rubio o no tiene el pelo rubio. Luego están las cuantitativas. Que las cuantitativas son variables que sí se pueden dar un valor. Por ejemplo, el número de alumnos que tiene la lengua aprobada. Y luego hay dos tipos. Discreta y continua. Discreta es cuando se le da un único valor. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos llevan pantalón corto? Pues hay 3, 20, 300. Eso es un número en concreto. Y luego está la continua. La variable cuantitativa, estadística cuantitativa continua, es aquella que está dentro de un intervalo. Imaginaros que yo os digo cuántos alumnos están en el intervalo de años, de 13 a 15 años. Entonces, eso es una variable cuantitativa continua. Luego tenemos las estadísticas y dividen dos las que vamos a ver en este tema. Que es la descriptiva y la inferencial. La descriptiva es que yo recojo una serie de información pero sin más, sin darle más valor. Sin embargo, la inferencial, yo recojo una serie de datos, hago una serie de estudios que me sirven para valorar el comportamiento de toda la población. Es decir, extrapolo el estudio que he hecho a una muestra para ver qué ocurre en toda la población. Es lo que se hace, por ejemplo, cuando hay un periodo de electoral y nos dicen la intención de voto de los distintos partidos políticos. No nos piden a todos que le digamos a quién votamos, sino que cogen una muestra de esa población, la población española coge una muestra y de esa muestra hacen un estudio inferencial. Y de ahí extrapolan a lo que es la población.